Buenas tardes, Azúcar es una historia llena de pasión, drama y lucha que llega este miércoles a las 9 de la noche por nuestra tele. Las mujeres que protagonizan esa historia hablaron de la discriminación y el machismo que se vivía en la época que fue recrear la novela entre a finales de la década de los 60 y principios de los 80. Y precisamente para hablar de esta historia le damos la bienvenida a Nina Caicedo, quien va a interpretar a Lola en Azúcar. Martina, bienvenida a Espectacular Resene. ¿Y de qué se trata tu personaje? Ustedes y bueno, la invitación es para que este miércoles a las 9 de la noche estemos frente al televisor viendo Azúcar, que les va a encantar, yo sí. Esa es una cita, mejor dicho, que no nos la vamos a perder. Y la otra cita que no se pueden perder es la de mañana, porque mañana es el gran final de Anónima. Y Carina Pueblo, actriz que interpreta a Susana, confesó que su personaje la marcó. Así es, ella es la esposa de Fernando, quien interpreta un personaje que tiene que enfrentar a la muerte por ser diagnosticado con un tumor en la cabeza. Y ella debe enfrentar este proceso con él. Pues unas producciones salen de nuestra tele y otras llegan. Me caigo de la risa, llegó para alegrar las noches de nuestra tele. La cita es todos los sábados a las 8 de la noche. Está buenísimo. ¿Qué tienen en común? Unos patines, una patineta y la bicicleta. Y del 11 al 27 de marzo se realizará la versión número 15 del Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá. Grandes compañías nacionales e internacionales de teatro estarán en este encuentro. Son 3.650 artistas en total. Gran inauguración. Bueno, y en el set de espectáculo de RCN le damos la bienvenida a John Frank Pinchado, quien se despidió de Bailando con las Estrellas, pero se robó o no, Ana, el corazón de todos los colombianos. Sí, señora, tiene toda la razón. Bienvenido a espectáculo de RCN. Y bueno, como decía Cata, sin duda usted es uno de los participantes que más cariño percibió por parte de los colombianos. ¿Cómo se siente? No, pues muy agradecido con todo. En el día de la tarde en la webcam de RCN va a estar John Frank Pinchado y Mayra, su compañera, la última pareja que le dijo adiós al programa Bailando con las Estrellas. Así que conéctate en www.canalrcn.com y envía tus preguntas con el numeral Bailando con RCN. John Frank, ¿qué le vas a decir a los televidentes? A la fanaticada. Bueno, pues que se conecten a las... ...en estos minuticos en el set. Y bueno, con otras noticias les quiero contar que hoy culmina la versión número 56 del Fixie. Una de las cintas que sobresalió por su fotografía es Amazonas. Esta cinta es del director Matías Maldonado, RCN en el lugar de la noticia, con Cristina Hurtá. Y nosotros finalizamos el espectáculo RCN con el cantante.